Hola, este es Visitando Entre Curvas y yo soy Nani. Hola, buenos días. Amanece en Bañeras, un día estupendo, soleado, por lo menos de momento aquí. Veremos qué nos espera más adelante. Ahora vamos a hacer el Payday Tour, después el Aspen, después el Tour Mallet. Un buen rato de valle, muy bonito también, hasta el Obisque, que es precioso, yo creo que es lo más bonito de la excursión. Y ya el Portalet para entrar a España por Panticosa. Vamos a ver qué tal va. Esto es el Payday Tour. El Payday Tour une el Valle de Bañeras de Luchón con el Valle del Río Lurón. El Payday Tour no es que sea uno de los grandes cols del Tour de Plante. Es cortito, son 20 kilómetros, 10 descenso por cada lado, más o menos. Pero es una zona de paso porque comunica dos valles con puertos grandes por un lado y por otro. La Bonaigua, el Tour Mallet, el Aspen, el Obisque. En este lado es más bien recto, hay muy poca curvita. Bajando hacia el Valle del Lurón sí que es más empinado y revirado. ¡Suscríbete al Valle del Río Lurón! 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 esto y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son 20 kilómetros de bajada muy bestia y muy larga. Aquí la cosa es peliaguda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos en el portalet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo. Gracias. 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 Gracias.